Saludos familia, buenas, buenas, buenas Vamos aquí señores, un episodio más de lo que es esto que es Procmedia Radio Número 3 ¿Este es 3 ya? Sí, el 3 viejito ya Oye Eso queda numeralo así Claro Ay santo, dios Ahorita cuando El mil novecientos El millón yo no sé de cuánto No, no, de que Bienvenidos al podcast 3127 Tenías que saltar la variedidad ¿Vale? Con preparemos el milincito Son de afuera cuando grabamos He hablando de grabar señores Eh Hoy no teníamos muy claro el tema Pero ya que estamos hablando de video Señores Este caballero que está aquí A mi derecha Oye Oye Es el encargado de edición en la parte de efecto Eso efecto visual lo que ustedes ven Esas transiciones bacalísimas Y esos tiros y esas vayas es el caballero que lo hace y es el que me va a ser famoso de los cortes de la de las imágenes para allá las imágenes para acá el audio y la vuelta de la grabación y el director que haya el director para poder hablar claro ahorita ahorita viene una llamada de alfonso rodríguez que necesita un tú pero tú crees un elenco un elenco confía en ti papi ya está bien lo que hoy vamos a tratar señores que esto es para todo el mundo verdad pero para que ustedes sepan también que nosotros editores o de todo o detrás de las historias hay muchos majones de cabezas la mano de grabación y esas cosas hay mucho trabajo mucho trasnocho también yo creo que hasta el momento el episodio o mejor dicho la grabación madura fue y en la que se ve más sencilla si es la que se ve más sencilla y fue la que más trabajo dios la que ha dado la que ha dado por ahora ahora estamos grabando pero ya estamos tomando cosas en cuenta señores desde la cárcel señores desde la cárcel parte de la parte de uno fue más suave pero la parte de dos la parte de dos fue el final señores ustedes ustedes ven ese vídeo vamos a dejar por ahí si están en youtube lo pueden buscar estafando de la cárcel parte 2 se ve simple señores pero ese vídeo nos dio a nosotros muchas carpetas mucho dolor de cabeza duramos cuando más de 15 días más de 15 días más más de 15 días señores lo que pasó fue que en esa parte no tomamos en cuenta en la grabación algunos parámetros o sea algunos enfoques y lo vimos del lado que fue indebido entonces hubo que taparlo con máscara hubo que hacerle máscara lo que saben de edición de vídeos saben lo que es un fotograma saben lo que es un fotograma o varios fotogramas es lo que determina un vídeo o sea varios fotogramas corriendo en línea en secuencia determina lo que es un vídeo entonces en esa parte que fue donde se puede decir es la parte donde yo estoy hablando con el teléfono que yo me estoy moviendo con el teléfono entonces la pantalla prendía la pantalla del teléfono yo me di cuenta yo para tuve lo que tenía que hacer era para algo porque yo me di cuenta este intruso patómenos para eso no pero yo siempre dije que cuando él tiene que meter yo 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 lo yo lo yo lo vi y quería pararlo como este estaba ya influyendo estaba a en su base entonces yo no dije nada y mira el problema ahí me dio mucho dolor de cabeza tenía que pararlo la imagen la imagen se veía entonces como estamos grabando algo dramático se puede decir dramático una historia ahora o sea lo dramatical de la historia o sea se le vive el concepto ya si ustedes veían en en el episodio iba a distraer como de mentira que están hablando se iba a sacar la historia exacto si va a ir el descontexto entonces eso yo tuve que trabajar los fotogramas por fotogramas porque nosotros en sí no somos quizás lo más profesionales lo más high quality pero estamos en eso estamos defendiendo pero por ahí busco unos cuantos tutoriales me nutrí y hice una una máscara le di una máscara de seguimiento con un con un color y ahí entonces pude resolver el sistema entonces que tuve dos noches y lo bonito y lo bonito que nos trazó el día y el día de lanzamiento primera vez nosotros todos los martes esa es la meta la idea de todos los martes sacar un episodio nuevo capítulo entonces qué pasa normalmente nosotros tiramos un preview que ya no ahora no vamos a lanzar sino por instagram así que tienen que seguir informes informes para que vean los previews de lo que va a salir el martes en youtube entonces ese día fue imposible yo creo que ese martes estaba manuel hasta las 4 de la mañana lo que pasa es que en ese en ese caso nosotros grabamos 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 las escenas que grabamos todo y cogemos todos los trotes del mundo nos cansamos todito pero después de ahí ya sobrecae el peso entre jose y después yo y así sucesivamente entonces nosotros cogemos los trotes en la casa tú me entiendes ese día yo yo me acuerdo que yo el martes yo dije bueno este vídeo va a estar listo para hoy aunque sea antes de las 10 de la noche nosotros publicamos siempre a las 7 7 7 entonces me levanto ese día a las 5 de la mañana porque entonces trabajo a las 8 y comienzo ahí a tocar 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 pero ya el día anterior ya yo estaba tocando también ya y cuando no una fiesta entonces llego a la 12 me voy con mi plato de comida para la habitación porque no tenemos oficina todavía y comiendo y editando la cambie ahí comiendo y editando bueno terminé otro poco ahí bueno pues cuando llegué en la tarde seguía llegué me bañé lleve el niño mío al trabajo al trabajo donde su madre entonces retorne a mi casa me bañé ni seré me pagué y está cuando estoy editando 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 están ustedes tirando y yo tengo la presión del vídeo tengo la presión de la edición y tengo la presión también de ustedes y ahí esperando porque yo también quería que el vídeo y yo me yo me yo me yo me yo me encontré como a la una esperando y yo no oye me llora me entraba al daos al daos al daos de cana yo no me traba y le daba refres a ver la hija mayor y fue número uno de de nosotros sí me escribe a mí yo lo vi fuera otro día en la mañanita y me trabaja papi y qué pasó que yo terminé yo terminé la edición sin mentirte yo terminé faltando como 20 para las 12 de la noche y más o menos esa hora fue que cené entonces de ahí comencé a transformar y me dormí porque ya estaba cansado estaba estresado ya entonces desperté como a las 4 de la mañana y a esa hora le di a subir para arriba ni lo vi ni por eso no vi la parte donde 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 tú dices de que si ya no hay que pero se subió se subió se subió si no lo han visto vayan a verlo de la cárcel parte 2 señores vamos dejarlo hasta aquí que ya el camarógrafo no está haciendo señas si ya estamos pasados el tiempo pasado el tiempo nos vemos en un próximo episodio nos vemos youtube y nos escuchamos en el en el spotify síganos